Tenemos la noticia, ¿no? La noticia del verano, la silly season estalló pero no mucho, con el movimiento de Daniel Ricciardo a Alfa Tauri, ¿vale? En este directo estamos hablando de por qué ha pasado esto, y en esta parte del directo le he dicho a la buena gente del chat que vamos a activar un poquito el modo vídeo para subirlo también a Formula Fons, que ya sabéis que es vuestro canal favorito de Fórmula 1, y que si no lo es, no necesito saberlo, da igual, os lo ahorráis para vosotros. Vamos a hablar un poquito de por qué se hace este movimiento, a quién beneficia, a quién perjudica, o qué pretende conseguir tanto Red Bull y Alfa Tauri por un lado, como Daniel Ricciardo por el otro lado, ¿no? Lo primero de todo y principal es que esto es oficial, ¿vale? Ya está, ya no es un rumor, lo llevo comentando desde hace unas cuantas semanas, de hecho hay un vídeo de, no sé si hace un mes, hablando justamente de este interés y de esta posibilidad de que Daniel Ricciardo pudiera volver a la Fórmula 1 en el equipo Alfa Tauri, y finalmente así se ha dado, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de por qué ha pasado esto, ¿vale? ¿Por qué un piloto como Daniel Ricciardo de repente acepta fichar por un equipo como Alfa Tauri? ¿Por qué Alfa Tauri se interesa en un piloto como Daniel Ricciardo? Vamos a hablar primero de la razón que quizá es de la que menos está hablando, pero es una razón puramente competitiva, es decir, Alfa Tauri este año es el peor coche de la parrilla, el peor, ¿vale? En una Fórmula 1 que está superigualada por la zona media y en la que solo andan descolgados un poquito Alfa Romeo, Haas y Alfa Tauri, Alfa Tauri es la que más descolgada está. Con esto en mente, en un coche con estas circunstancias, rascar puntos va a ser muy complicado, este año Alfa Tauri solo lleva 2 puntos, es probablemente la peor temporada del equipo Faenza desde la denominación Toro Rosso, ¿vale? O sea, esto me recuerda a épocas casi de Minardi el nivel de este coche, ¿no? Hubo Toro Rosos malos a inicios del 2010 y tal, pero este Toro Rosso, este Alfa Tauri, digamos, creo que es el peor. Bueno, si alguien en una situación así, con un coche así, puede sacar puntos de situaciones desesperadas, es un tío con la experiencia de Daniel Ricciardo y con lo que sabemos que Daniel Ricciardo es capaz de hacer en Fórmula 1. Es cierto que viene donde viene y no hay que olvidarlo, pero sabemos que el mejor Daniel Ricciardo o un buen Daniel Ricciardo es un piloto capaz de rascarte puntos e intentar evitar de alguna manera, si no la última posición de Alfa Tauri, que es una temporada ridícula para el equipo de Red Bull, porque apunta ridícula, ¿vale? Apunta a histórica para mal. Con Daniel Ricciardo no tienes nada que perder, realmente, es un piloto que tienes ahí, lo tienes como tercer piloto de Red Bull y, bueno, pues no tienes nada que perder porque al final tienes la experiencia. Y si resulta que el Ricciardo que vemos es el que dejó McLaren, el que echaron de McLaren, mejor dicho, pues no tenías mucho más que hacer este año, ¿vale? A diferencia de haber metido en el coche esta temporada, mitad de temporada, a Liam Lawson, con Liam Lawson lo que haces es cambiar a un rookie por otro rookie. No tienes ningún tipo de garantía. Daniel Ricciardo, a pesar de lo de McLaren, creo que es justo decir que aún tiene un poquito de garantía por todo lo que ha hecho en Fórmula 1 y en la casa Red Bull y en la casa Toro Rosso Alfa Tauri, ¿vale? Es injusto con Debris esta situación porque a Debris creo que se le exigió esto mismo, se le fichó con el estatus de piloto con experiencia a pesar de haber corrido una carrera en Fórmula 1, ¿vale? A Nick Debris, y esto quizá a muchos les sorprenda, le ha pesado la edad y la experiencia que tenía fuera de la Fórmula 1. Estoy seguro que la temporada que está haciendo Nick Debris, la hace un piloto con 20 años, la está haciendo Sargent, ¿vale? La está haciendo mucho mejor y no pasaría nada y creo que habría habido más paciencia con él. Pero el problema de Nick Debris es que es un tío que es campeón de Fórmula 2, campeón de Fórmula E, creo que también ha ganado algo en resistencia, no lo tengo claro, pero un tío con experiencia en muchas categorías élite del motorsport, pero no en Fórmula 1. Y creo que en parte el fichaje de Debris por Alfa Tauri fue buscando esa experiencia, ¿no? Fue buscando Alfa Tauri un poquito ese piloto que sin experiencia en Fórmula 1 sí tenga experiencia en competición y pueda darnos algo más que un rookie, ¿no? Creo que lo ficharon con esa mentalidad. Insisto, aunque Nick Debris también sea rookie. Han intentado algo parecido a lo que intentaron hace años con Brendan Harley, ¿vale? ¿Os acordáis de Brendan Harley, campeón del WEC? Un tío también con cierta experiencia en Fórmula 1, llegó a Fórmula 1 con 27-28 años, lo probaron, no funcionó, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenía experiencia en Fórmula 1, son cosas muy diferentes. Pero con Nick Debris ha habido muy poquita paciencia, desde el principio se sabía. Christian Horner, según reveló Helmut Marko, no le gustaba, especialmente la opción de Nick Debris. A Helmut Marko tampoco le entusiasmaba. Se sabe más o menos que Franz Tost, se sabe no, lo ha confirmado Franz Tost, que prefería, por ejemplo, a Mick Schumacher. Se sabe que Alfa Tauri, a quien intentó fichar el año pasado, es a Colton Herta y pasó todo el lío que pasó con la superlicencia. Nick Debris no ha rendido bien este año. Pero era muy difícil rendir bien con ese ambiente. Es decir, era dramático como en Alfa Tauri, públicamente, antes incluso de empezar a rendir mal o bien, como pasó antes de Bahrein, ya había declaraciones de este tipo de Franz Tost, diciendo, no, no, es que nos hubiera gustado Mick Schumacher. Entonces, es duro para Nick Debris, seguramente sea injusto, pero la Fórmula 1 es un poco así. Nadie regala oportunidades a nadie y es cierto que en 10 carreras no ha hecho nada como para protestar por no seguir en Fórmula 1. Podría haber acabado la temporada perfectamente, ni de broma, es Nick Debris uno de los peores pilotos que yo he visto en Fórmula 1 en mi vida, ¿vale? No entra ni en un top 15, ¿vale? Pero es cierto que la Fórmula 1 es dura, la situación de Alfa Tauri es dura y lo que hace Red Bull con sus pilotos, pues es tener cada vez menos paciencia, ¿no? Así que lo que han hecho es subir a Riquiardo, creo que también en parte por una razón, insisto, puramente competitiva, para ver si son capaces de salir del hoyo y ver también, y este es mi segundo punto, qué nivel tiene Daniel Riquiardo. ¿Qué Riquiardo tenemos a día de hoy? ¿Cuál es el Riquiardo a día de hoy? ¿El Riquiardo a día de hoy es el que se fue de Renault a McLaren o es el que se fue de McLaren? El más reciente es el que se fue de McLaren, el que echaron de McLaren. Pero, ¿qué perdemos por intentar probar a Riquiardo, no? Creo que es lo que han tenido que pensar Christian Horner, Franz Tost, Germán Marco, han tenido que pensar, ¿perdemos algo por probar a Daniel Riquiardo? ¿Pasa algo por subir a Riquiardo? ¿Le tenemos aquí de tercer piloto tal? ¿Pasa algo por probarlo? No. Y de esta manera, no solamente vas a poder medir el nivel de Daniel Riquiardo, ojo, vas a poder medir el nivel de Yuki Tsunoda. ¿Hasta dónde llega Yuki Tsunoda? ¿Qué es Yuki Tsunoda? No, ¿qué es? ¿Qué tipo de piloto es? ¿Estamos a un piloto muy bueno? ¿Estamos a un piloto muy malo? ¿Estamos a un piloto que este año se le ve mejor que nunca porque realmente ha crecido y ha necesitado tres años en Fórmula 1 para madurar? ¿O porque Nick Debris era demasiado flojo? ¿Cuánto hay de que este año Tsunoda esté despuntando o que Nick Debris estuviera muy fuera? No solamente esto es un termómetro para medir las posibilidades de Riquiardo en 2024 para con Red Bull, es también para medir las de Tsunoda. Esto, en parte, es una oportunidad no solo para Daniel Riquiardo, sino para Yuki Tsunoda. Si Yuki Tsunoda mantiene este perfil de Daniel Riquiardo, cuidadito, ¿vale? A pesar de que el Daniel Riquiardo de McLaren fuera lo que fue, cuidadito, ¿eh? Si Yuki Tsunoda es capaz de imponerse a Riquiardo. Estamos hablando de un candidato a Red Bull, que en este momento creo que la comparativa con Debris no lo era, de ninguna manera. Y si Riquiardo vemos que supera holgadamente a Nick Debris, a Yuki Tsunoda, perdón, pues habrá que ver, habrá que ver qué tipo de cosas pueden pasar en 2024. Esto por la parte de Alfa Tauri, ¿vale? Para Alfa Tauri y para el grupo Red Bull, ya digo, la razón puramente competitiva, la de ver hasta dónde llega Daniel Riquiardo, la de ver si es capaz de rascar puntos en situaciones desesperadas, ¿no? Con coches malos, un piloto veterano, siempre puede hacer más que un rookie, ¿no? Al final conoce el equipo, conoce el grupo, conoce todo. Riquiardo de tanto de Toro Rosso Alfa Tauri como de Red Bull. Y luego, para Daniel Riquiardo, que esto también es algo que se ha hablado, ¿no? Ok, para Alfa Tauri y para Red Bull entendemos por qué es positiva este movimiento. Pero ¿y para Riquiardo? ¿Para Riquiardo merece la pena para Daniel Riquiardo meterse con el hierro más grande de la historia de la casa faenza desde que se llama Minardi a arrastrarse por decimocuartas y decimocuintas posiciones? Es la única oportunidad de abrirse hueco en parrilla que le queda. Lo lleva claro Riquiardo si pensaba que, quedándote como tercero de Red Bull, se te iba a abrir la puerta de un equipo de Fórmula 1. Eso no iba a suceder. No se le iba a abrir la puerta de ningún equipo de Fórmula 1 estando de tercero en Red Bull. La única que se podía abrir es la que se ha abierto, Alfa Tauri, ¿vale? Y correr en Alfa Tauri es un marrón. Es un marrón y el coche, insisto, es malísimo y vienes de donde vienes y tal. Pero no iba a volver a Fórmula 1 de otra manera. Y claramente con este movimiento demuestra Riquiardo que lo que quiere es volver a Fórmula 1 de alguna manera. Yo no creo, sinceramente no creo, que haya afirmado nada Riquiardo ni que haya habido palabras a Riquiardo de venga, que si lo haces bien te subimos a Red Bull. No creo que ni les haya. Pero es de pura lógica pensar que si Riquiardo es capaz de volver al nivel que todos sabemos que tiene Riquiardo, los que llevamos viendo Fórmula 1 más de dos años, sabemos el nivel que tiene Riquiardo, si es capaz de demostrar eso, igual la puerta de Red Bull no se vuelve a abrir. Ahora lo hablamos, ¿eh? Yo creo que Checo ahora tiene un ingrediente extra de presión. Pero se pueden abrir las puertas de otros equipos. Si Riquiardo demuestra volver al nivel que le vimos, ya no te digo en Red Bull, te digo en Renault, se pueden abrir otras puertas. Y la única manera de conseguir eso es volver a la Fórmula 1, aunque sea en el equipo Alfa Tauri. Yo creo que no es una locura pensar que un poquito en Red Bull lo van a tantear para el primer equipo, evidentemente. Yo creo que no deja de ser piloto del grupo Red Bull. Y, oye, van a mirar, van a evaluarlo, van a compararlo. Y ahora sí que Checo Pérez tiene una presión extra, ¿no? Ahora Checo Pérez sabe que cuida con Riquiardo como vaya bien porque Red Bull no ha tenido nunca nada más fuerte en su historia, diría, de pareja de pilotos como Riquiardo Verstappen, ¿vale? Como la Riquiardo Verstappen del 16, 17 y 18. De mitad de 16, 17 y 18. Yo creo que Checo tiene garantizado el asiento para 2024 siempre y cuando se mantenga subcampeón del mundo esta temporada, que yo creo que lo va a conseguir a pesar de todo. Pero es una presión, es un elemento de presión. También os digo, aunque Riquiardo hiciera muy buena temporada, muy buena media temporada en Alfa Tauri, si Checo es subcampeón, yo no pondría ningún... Yo creo que en Red Bull ni se lo plantean, ni se lo plantean. La única razón por la que Red Bull puede dudar un poco es ver si el año que viene el resto de equipos evolucionan mucho, como están haciendo esta parte de la temporada ahora, y les puede correr peligro el campeonato de constructores. Ahora mismo ese peligro es inexistente. Total y por completo. Vaya, es imposible que otro equipo no gane constructores. Todavía Verstappen igual pierde el Mundial de Pilotos por yo que sé que alineación mágica de planetas. Pero el Mundial de Constructores está imposible, ¿no? El año que viene tendrán que volver a estudiarlo. Pero sí, evidentemente para Checo Pérez, que Riquiardo, que un piloto de Riquiardo de la talla del palmarés de Daniel Riquiardo esté en el equipo B, es un elemento de presión. Es un elemento de... miedo. Es un elemento de respeto. Para... Para... Para Checo Pérez. Que si ya tenía pocas razones para permitirse fallos, pues ahora diría que menos. Pero dicho eso, lo normal, ¿vale? Daniel Riquiardo acabará la temporada como piloto de Alfa Tauri. Me tengo que pronunciar, y lo voy a hacer. Bueno, yo creo que acaba la temporada por delante de Yuki Sonoda. Es verdad que Yuki Sonoda ahora mismo solo lleva dos puntos en el campeonato, ¿eh? Pero veo fácil que Riquiardo pueda igualar y superar esa cifra a pesar de las dificultades del... del Alfa Tauri para sumar puntos, ¿no? No te estoy hablando que le vaya a meter 15 puntos de ventaja, pero igual Riquiardo acaba la temporada con 7, 8, no lo sé, ¿vale? Con alguna carrerita un poquito mejor de lo... de lo habitual. A mí me hace ilusión, a nivel personal, y esta es mi opinión, evidentemente, me hace ilusión volver a ver a Daniel Riquiardo en Fórmula 1 porque creo que... es uno de los mejores pilotos que he visto, ¿vale? No lo creo, lo afirmo. Es uno de los mejores pilotos que he visto a Daniel Riquiardo. Lo que pasa es que el Daniel Riquiardo de McLaren es algo inexplicable. Pero Daniel Riquiardo, y os vais a vídeos míos de 2019, o del año 2020, y me vais a ver hablar de Daniel Riquiardo como uno de los mejores pilotos de la parrilla, como un top 5, como un top 6. Porque es lo que había demostrado hasta ese momento. Por eso sorprendió como sorprendió en su momento la decisión de dejar Red Bull para fichar por Renault. Yo sé que ese Riquiardo está ahí y quiero volver a verle para saber si lo de McLaren fue un desentendimiento con el equipo, con el estilo de coche que tenía McLaren, o qué narices fue lo que pasó. Me llevé la decepción en su día cuando deseaba y ansiaba el retorno de Robert Kubica. Lo vi y fue una decepción. Vaya, no estuvo ni de broma el nivel que se fue de la Fórmula 1. Yo creo que el caso de Riquiardo es menos grave porque ha pasado bastante menos tiempo y porque, bueno, ya destacado en este equipo. A mí me hace ilusión ver a Daniel Riquiardo en la Fórmula 1 y sinceramente, respecto a Nick Debris, creo que el potencial de Nick Debris no era mayor que un Riquiardo mediocre. Esto puede sonar duro, puede sonar lo que queráis, creo que no es un mal piloto y creo que no desentonaba tampoco en la parrilla de la Fórmula 1 Nick Debris. Pero no creo que Nick Debris con 28 años sin experiencia en Fórmula 1 y viendo lo que había hecho en las 10 primeras carreras de esta temporada tuviera muchos más argumentos de lo que te podía dar un Daniel Riquiardo ya. Vale, enseguida. Creo que fue, ha sido injusta en cierta manera Red Bull con Nick Debris porque le han pedido cosas que no son justas de pedir a un piloto rookie porque, insisto, es un piloto rookie a pesar de tener 28 años y la han querido tratar como si esa experiencia que tiene Nick Debris en Fórmula 2, WEC, Fórmula y tal, la tuviera también en Fórmula 1 y no es justo. Si lo hubieran dado a temporada completa tampoco hubiera estado mal, pero, yo creo que en Fórmula 1 estén los que considero los mejores y ahora mismo creo que Daniel Riquiardo tiene más para demostrar en Fórmula 1 que Nick Debris. Así que, veremos qué sucede, evidentemente la temporada es larga, ahora tengo un poquito de hype, tengo un poco de ganas de ver a Riquiardo y a ver qué es el futuro de Nick Debris, creo que lo tiene complicado para volver a abrir un juego en Fórmula 1, la verdad, igual Toto Wolf que creo que de alguna manera todavía sigue siendo medio representante de Nick Debris, hablo de memoria, igual consigue encasquetárselo a Williams, pero después de este año se me haría raro. No lo sé, no lo sé qué va a pasar con Nick Debris, probablemente no lo volvamos a ver por Fórmula 1, pero, ver a Riquiardo de nuevo a mí me saca una sonrisa. Riquiardo de nuevo. ¡Gracias!